Suba Sports sigue la preparación para la cuadrangular que sacará al representante de Pérez Celedón para seguir el camino en el torneo de segunda división del fútbol femenino de nuestro país. Suba tendrá que verse las caras con el conjunto femenino de la máquina, con Espuma y ahora con el combinado del municipal Pérez Celedón. No va a ser nada fácil, entonces era importantísimo el día de hoy poder enfrentar a la Espuma y ver, medirnos de tú a tú lo que tenemos, a ver cómo estamos. Un empate de dos por dos, creo que demuestra lo que sucedió en la cancha, partido bastante cerrado, pero nos da mucha información para lo que viene, que sería la cuadrangular que comienza, si mal no recuerdo, el 23 de abril. El trabajo fuerte para enfrentar un largo camino es vital para este equipo que busca ser protagonista en el fútbol femenino del país y aspirar al fútbol de la primera división donde Pérez Celedón se quedó sin equipo hace apenas unas semanas luego del descenso de Juventud PZ. Igual que yo creo que todos los que estamos en esto, nuestro objetivo primordial es llegar a primera división, el primer paso es sobrepasar la cuadrangular y después ir probablemente al sur, a la zona sur y después de eso ya seguir con las instancias que correspondan. Internamente la asociación, ya estamos en todos los trámites legales, ya se presentaron los documentos a las instancias legales para que nos den el aval como asociación deportiva. Este equipo aspira alto, aunque es una organización bastante nueva. Tenemos apenas, cumplimos el 23 de este mes, seis meses y, bueno, seis meses como una asociación de hecho, ya de hecho en los próximos días que nos llegue la personalidad jurídica, pero creo que vamos muy bien, vamos poquito a poco, no queremos tirar las campanas al vuelo, pero las cosas estamos tratando de hacerlas inteligentemente y con los pies sobre la tierra. Esta cuadrangular cantonal comenzaría en el mes de abril, todos contra todos a dos vueltas y el que haga más puntos clasificará a la siguiente ronda.